Cuando tiramos basura en estos bordos, estamos contribuyendo al cambio climático, estamos dañando realmente el planeta, porque todo este plástico de una forma directa va a parar a los océanos y a los arrecifes. ¿Qué digo yo? Mire, mirale, digo yo a Santos, mirale al alcalde nuevo lo que anda haciendo, que ni los otros anteriores habían hecho esto. A mí me alegra mucho porque el alcalde que estuvo nunca lo visitó a nosotros. Y ahora, mire, por lo menos él anda dando la cara aquí y ya hizo una limpieza bonita. Se ve que sí tiene ganas de ayudar, tiene ganas de limpiar, de vivir mejor en la ciudad. Si queremos realmente conocer las necesidades del pueblo, tenemos que estar en los barrios, en los ríos contaminados y es de alabar la actividad de todas las personas que están aquí, que han venido desde su día libre y han decidido venir a colaborar con la ciudad a limpiar también. La realidad nunca habíamos visto un alcalde así, que sea luchador con los pobres. Eso queríamos aquí en San Pedro, un alcalde que mire por el pueblo hondureño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!